Por más que tengas ojo, no me desatago Miendo tus membranas, tratando con una gana Por más que intentes esquivarlo en algún vuelo Hay algo que te traza cuando va, va, va Vaya, la que vuelva con tus cuartos encendidos Esperando algún milagro y no pasa nada ¡Ole! Este falta mil avenas ¡Ole! Este falta mil avenas Depresiones, posiciones, hasta cuando se dirán esas canciones ¿Qué te da para soltarte? ¿Para animarte? ¿O supones que alguien viene a despertarte? ¡Ole! Este falta mil avenas ¡Vitaminas! 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 ¡Ole! Este falta mil avenas ¡Ole! Este falta mil avenas ¡Vitaminas! ¡Vitaminas! ¡Ole! Este falta mil avenas ¡Ole! Este falta mil avenas ¡Ole! Este falta mil avenas ¡Vitaminas! ¡Ole! Este falta mil avenas ¡Vitaminas! ¡Vitaminas! ¡Hey! ¡Gracias!